Pasando tiempo contigo Ay, tengo que estar Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que llorar Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que soñar Y los cielos se abrirán Pasando tiempo contigo Ay, está mi dirección Pasando tiempo contigo Ay, está mi inspiración Pasando tiempo contigo Ay, está la revelación Y lo imposible ocurrirá En tu presencia Padre amado En tu presencia Jesucristo En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo En tu presencia Padre amado En tu presencia Jesucristo En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo Pasando tiempo contigo Ay, tengo que estar Ay, tengo que estar Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que llorar Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que soñar Y los cielos se abrirán Y los cielos se abrirán Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que estar Ahí está mi dirección Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que estar Ahí está mi inspiración Pasando tiempo contigo Ay, yo tengo que estar Ahí está la revelación Y lo imposible ocurrirá En tu presencia Padre amado En tu presencia Jesucristo En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo En tu presencia Padre amado En tu presencia Jesucristo En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo En tu presencia Padre amado En tu presencia Santo Espíritu En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo En tu presencia Padre amado En tu presencia Jesucristo En tu presencia Santo Espíritu Yo necesito estar contigo 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 Yo necesito estar contigo